Fueron días y horas Una larga espera La posada La gente de San Rafael Les mandamos muchos saludos Y esperemos que disfruten este video Por ahí Donde va a estar también Las agrupaciones en la tarde Este La nueva fuerza norteña Los hermanos León Y este Me falta uno Son tres edad ¿Quién es el otro? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Los jinetes Los jinetes de mis compañeros Que los hemos grabado por allá Jinetes extremos Por ahí Los mandamos muchos saludos Y ahora sí que por ahí Disfruten esta fiesta Por escuelas y caballeros Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza Gracias por sus 15 años Junto con su abuelita Junto con tus amigos chocodales Sus compañeras de verdad Nos acompañamos por el mismo pico Nuestro Señor Que reina por los siglos de los siglos Amén Amén Gracias. 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 presentes, y se han recibido de los pozos de las grandes, por Jesucristo nuestro, Señor. Se sientan. Se sientan. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, la paciencia engendra la propulsorina, la propulsorina engendra la esperanza, y la esperanza no ha de caudar, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que el mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Respondemos todos, te daré las gracias, Señor, por tu amor. Dios sí, Señor. Te doy gracias, Señor, de corazón, por haber escuchado mis lamentos. Te cantaré delante de tus ángeles, me postraré mirando hacia tu pleno. Todos, te daré las gracias, Señor. Dios sí, Señor, de corazón, por tu amor. Dios sí, Señor, de corazón, por tu amor. Y te daré, Señor, las gracias. Dios sí, Señor. Dios sí, Señor. Dios sí, Señor. Dios sí, Señor. y con mi Señor. El ángel que Jesús exclamó, le doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque se escondió en el posto de los soles ocultivos y la llevaba la mente sencilla. Gracias, Padre, por que se te ha parecido bien. El Padre, con todas las voces en mis manos, nadie conoce al hijo, sino del Padre, y nadie conoce al Padre, sino del hijo, y aquel a quien el Señor nos queda en la vida. Tengan aquí todos los ojos, que van a ser guardados en la boca de la carne, y con su herida. Tome un minuto sobre ustedes, que se tengan que ir a ser guardados en la carne de la carne. Y no crean de esa gracia. Porque un minuto suave y un carácter quiera. Palabra del Señor. Amén. Necesita un minuto. Ya iniciamos este año. Y cuántas jóvenes quinceañeras se han quedado dentro de la pandemia. Algunas jóvenes han muerto. Tienen miedo de que nos viene ese año. Sin embargo, usted diría que ya no tenía ganado su fiesta, pero de esa fiesta tiene que sacarla. sino cuando les pregunte su acontecimiento no van a contestar nada. Entonces, yo creo que algo se le tiene que quedar. Como es que sepa que se le viene. Hoy está viviendo una época muy difícil para el futuro. Para que el recuerdo de Dios que nos ha enseñado le rogamos a Dios. Le damos también con todas las mujeres que se quiera que se le rogó a la abuela de mí que las gracias por el dolor de la vida roguemos al Señor. Por todos le rogamos a Dios. Le rogamos a Dios. Le damos también con todos los jóvenes que se han encontrado en los mercados para que busquen a Dios y Dios mande la mano fina para que nos apoye roguemos al Señor. Le damos también por las jóvenes mujeres quinceañeras para que sepan cumplir las obligaciones de la casa. También vayan teniendo sus valores y necesidad del recorrido del trabajo. La que se le rogamos de sus compañeros con sus amigos roguemos al Señor. Le rogamos a Dios. Le damos también con el que va a seguir para que se le rogamos a la bendición de su municipio y le rogamos al Señor. Señor, que tenemos oídos al dentro de la palabra de Jesús que nos lo pedimos cumplir con nuestro Señor. Ahora lo que va a dar la palabra de la palabra es un ancho. Oigan, con una palabra lo que se dice el mismo con Jesús y con nuestro Señor. Amén. El Señor es como ustedes. levantemos el corazón y le damos gracias al Señor que se sintió en su gusto y en su sangre que nos le dé esa emoción dar la palabra que se sintió que nos tiene Exacto y en su nombre que lo damos a la palabra de Jesús Por eso, unidos con los dos antiguos, te alabamos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo Quien nos está en el cielo del Erectorio, como sabe en el cielo Bendito el que viene en el nombre de este amor, como sabe en el cielo Dios es el presente en el su altar, para que no nos lo digas Santo eres el Señor, cuente de toda la santidad O sea, nuestro Dios es el presente en el cielo del Erectorio en los dos antiguos, y es el presente en el cielo del Erectorio Santo, 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 Santo y Santo, Santo El cual no es el ELLOR, sino vosotros debesquetar el compado De gracia, el del Erectorio y el Segundo, y siendo tomada en el cielo del Erectorio Porque tu cuerpo es el lectorio que nos lo digas Amo y el Señor Gramos Amo Amén. 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 Con sombrero bien portado Entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Es una humilde y sencillo Honrado y trabajador Su raíz es no la pena Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su casión En los lomos de un caballo Dos décadas nos respaldan Con la música ranchera Asentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Ya record que nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro capitanes de ser Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos entrando donde va a ser la fiesta. Espero y no se me corte la señal. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos por ahí por los amigos de las cámaras de Follas y Caballos Por todas las familias Ruiz A ver, a ver, compañeros, bien encargado un tema Por ahí va el amigo que nos contrató, que era linda, bella y pura Vamos a enviar el celular por aquí, mis amigos Esa es la primera petición que vamos a montar en el tablito de darle Para que trompece yo contigo Para que te hizo a ti de una belleza Para que vine yo a conocerte Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Amigo Parnita Fuentes Hasta la zona americana viejo Muchas gracias por la invitación Me ha robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón El perfume que corre en su cuerpo Es perfume de una bella flor Tu hermosura me inspira mi cosa Eres bella sin duda mi amor Para que trompece yo contigo Para que te hizo a ti de una belleza Para que te hizo a conocerte Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Andele compañeras Por ahí quedó la primera petición Por aquí de la tarde El amigo Parnita Fuentes Hasta la zona americana Ahí está Saludito a mis amigos Sian todos bienvenidos Bienvenidos Cero que sí Vamos con el tema De estrellas de montaña Después de faltar La rica barbacoa Por aquí está Andele Que rica se ve Y ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Jugues esa bandera! ¡Cuálquiera se enamora! ¡Suscríbete al canal! entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!